hiciesen de aldeano ¿sabes lo que había que hacer? mira tenía primero que caerles bien después conseguir a un aldeano y una aldeana que se cayesen bien para posteriormente poder juntarles ¿vale? hacer que se caiga muy bien meterlos en algún sitio y regalándole cosas a uno y a otro para que se enamoren y una vez que se enamoren tener suerte de que les dé por tener un hijo era hacer eso o hacer esto yo lo veo mejor así y por supuesto la granja de hierro vuelo vale vale voy a hacer un 10 por 10 que sonido más delicioso desde luego da gusto el sonido a trabajo bien hecho tengo diamantes un 10 por 10 entonces no 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 vale pues vamos a ir cortando casi que ya vamos a ir cortando casi que ya vamos a ver si puedo hacer algo más o menos rápido el tema del almacén vamos bastante bien todo esto va a ir generando solo para mañana sacar libro de libros de para hacer la armadura perfecta libros para las herramientas y las propias herramientas que más que más y realmente nada más porque con el nos vamos a ir cortando pero el tema de de del hierro ya lo tengo todo Me voy a quitar de en medio todo esto Ya pensaremos donde poner a este Es que ya te digo Me encerré ahí dentro Tenía que esperar un montón de tiempo Y dije Yo que se Me va a hacer un personaje de estos Que tiene un montón de problemas Porque claro Como estamos prácticamente al principio Pues no tenía casi bloques Y entonces En un principio estaba haciendo un stiff Vale En un principio estaba haciendo un stiff Como puedes ver Están los zapatos de stiff Los pantalones de stiff Y de repente dije Jaja no tengo colores de la camiseta de stiff Y estuve buscando hasta que encontré el musgo Y el musgo Hacía el toque este Rollo Rollo Camuflaje Y dije Pues de camuflaje va a estar A ver si adivinas de que está hecha la piel De que material le está hecha la piel Es muy fácil El pavo está recreado A base de arena Arena Esto es Hierro Terracota Piedra negra O sea el pelo está hecho de piedra negra Esto es musgo Y esto es lápiz lazuli Esto simplemente es piedra Tengo unas ganas de De más o menos Hacer todo lo Lo que necesita Tener más o menos cuidado Y tirarme luego A construir algo Con el chisel Vamos a matar a este pavo Y nos vamos Ok Ok Está ready Chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto ¡Chao, chao!